Estar aquí o estar allá, las cosas que buscas no vas a encontrar Lo que pasó, ya sucedió, no pierdas tu ser No hay pretender que todo está bien, doctor, doctor Sálvelo usted, ya se va, pierde un día más ¿Qué vas a tener? Pajo el dolor, puedo sanar, puedes olvidar Y estar en paz, mi carne a los logros, no puedo arrancar Hoy la lírica la tengo yo, porque de mí te esperaste loco Solo oye curso de inspiración y un poco de funk para este sol Summer Bliss, yeah, G-Human Sins Sin visa que perro, humo en el gueto, andamos con la nea Todos mis sueños cumpliré, no te pongas tenso Si no sabes de eso, el mundo es mi cultura Hoy ya me enloqueceré, gracias a mi abuela Solo en mi escuela, fumando tu cabeza Más no está en amanecer, no creo de apariencia Si fuera de ser estrella, uno como los dores Está pegada, canta mi frente Para que me muestra la llave, las cosas que buscas no vas a encontrar Lo que pasó, ya sucedió, no pierdas tu ser No hay pretender que todo está bien, doctor, doctor Sálvelo usted, la vida se va, pierde un día más que vas a tener, bajo el dolor, puedes sanar, puedes olvidar, y estar en paz, mi carne a los dos, no puedo cantar, hoy la libia, la tengo yo, porque de mi piel tenés el flow, solo oye, coste de inspiración, y un poco de funk, para este soul. Ojo con la beat, to make you get high, under your feet, now you can fly, yo no sé gobierno que quiere en el ground, ya viene por ti, yo need to get out, despierta mi perro, tranquilo lo down, voltea a la derecha, luego del limonado, bátame un pay, pero voy a arrolar, tranquilo que pronto esto va a mejorar, con ti fucking gobierno, only got me trust, gobierno only got me trust. Estar aquí, o estar allá, las cosas que buscas no vas a encontrar, lo que pasó, ya se dijo, no pierdas tu ser, venga a tener, que todo está viviendo, todo lo tengo, salve usted, ya se va, pierde un día más, que vas a tener, bajo el dolor, porque puedes sanar, puedes solidar, y estar en paz, mi carne a los dos, no puedo acabar, hoy la ley, la hacen yo, un poco de mi, porque es el flow, solo oye, coste de inspiración, y un poco de funk, para este soul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!